Por tu culpa Viste que nada ni nadie Este amor te los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mira Amar con amor se paga Y algún día me cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho, mucho tiempo Y mira por dónde vas Que las heridas que siento Con otro los pagará Despacito te entraste en mi alma Como entra en la carne una daga Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor con amor se paga Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amar con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre, como hombre Como hombre me cobraré Como hombre me cobraré Que las heridas que siento Con otro los pagará